Hola, buenos días. Hoy estamos con la serie de webinars para MAPS University. En esta ocasión tenemos la parte de Supermáticos, la parte de la presentación de los 25 años. Tenemos hoy a Julio Ortiz, que nos acompaña por parte de Supermicro. Él es el BDM asignado a Supermicro para México. Y hoy hablaremos del portafolio y de algunos de los beneficios que tenemos con la marca. Durante la presentación tendremos algunas preguntas que nos pueden enviar vía el chat. Las iremos respondiendo conforme vayan surgiendo. Y al final haremos una sesión en general por si tienen algunas dudas en general de la marca. Con esto empezamos, Julio. Buenos días. Me gustaría compartirles para comenzar un poco del currículum. Yo tengo cuatro años trabajando para Supermicro, pero más o menos unos 25 años haciendo integraciones de todo tipo para casi cualquier sector del mercado en México. Una de las principales razones por las que estoy trabajando con Supermicro es una de las compañías que usualmente me ayudó a hacer integraciones de todo tipo sin intervenir mucho en la parte de ingeniería y en la parte de desarrollo de todas las integraciones. De Supermicro solamente obteníamos la ingeniería de los componentes en hardware y de ahí pasábamos o pasaba la estafeta a la integración de 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 la integración. Al día de hoy, algo que es bien importante para nosotros es que estamos celebrando 25 años en la empresa, 25 años de fundar la compañía. ¿Qué han sido estos 25 años de desarrollo y de creación de tecnología? Bueno, ha sido un andar, un nacer muy vertiginoso. Mientras otras compañías como Dell comenzaban a hacer cómputo personal para todo el mundo, la compañía comenzó a hacer cómputo para servidores y comenzó un negocio de lo que ahora conocemos como OEM. Muchas de estas marcas o muchas de las compañías que conocemos al día de hoy vinieron a fabricar principalmente nosotros nacimos siendo proveedores de Modelworks, pero al poco paso del tiempo comenzamos a ser servidores de casi cualquier naturaleza. Contamos con cerca de 3.000 clientes activos en el Silicon Valley y entonces nosotros podemos decir que cuando menos el 80% de los fabricantes de tecnología fabrican algún componente con nosotros. Esa ha sido la mayor cantidad de mercado que hemos nosotros atrapado y al día de hoy fabricamos para muchas, muchas otras marcas. Bueno, hablemos un poco de quién es Supermicro. Para muchas compañías especialmente, en México me ha causado mucho trabajo hacer el cambio de cómo nos perciben el resto de las compañías. Entonces, somos una clase de ingeniería un poco distinta a lo que conocemos tradicionalmente de las marcas que comúnmente venden ingeniería en México. Nosotros estamos muy, muy enfocados a una personalización de productos. Somos una compañía que durante los últimos 25 años hemos crecido exponencialmente. En los últimos 10 años hemos crecido en ganancias brutas cinco veces. Hemos crecido cuatro veces el tamaño de las plantas de fabricación y el número de unidades fabricadas por cada unidad por año ha crecido tres veces progresivamente. Fortune nos tiene como la primera compañía de tecnología con mayor crecimiento global. En el mercado global podemos ver gráficas como esta. Esta viene de Garna. Hay muchos competidores arriba de nosotros, pero nosotros orgullosamente lo que tenemos es que la mitad de nuestra fabricación, o cuando menos el 30%, se va a la fabricación de componentes para compañías como Google, para Facebook y Amazon. El resto de nuestro mercado, el resto de los servidores que entregamos completos o ya completamente ensamblados, es el número que representa este 40% de mercado. Pero en total o en global somos la tercera compañía que está desarrollando y entregando servidores globalmente. Nuestras facilidades o nuestras instalaciones y plantas alrededor del mundo. Una de las ventajas que tenemos al día de hoy con las nuevas tasas impositivas de Estados Unidos a los productos chinos es que cuando menos, a nosotros particularmente no nos va a impactar porque nosotros fabricamos en China solamente el 10% de nuestros productos. Entonces sí va a haber un cambio de precios durante este fin de año y inicios del año siguiente, pero creemos que no va a ser significativo ya que casi el 90% de la fabricación de nuestros productos son en América. ¿Qué es o por qué nosotros decimos que tenemos un diferenciador bastante especial respecto de las otras marcas o de las marcas tradicionales? Somos una compañía Just On Time. Fabricamos en el momento, fabricamos a partir de una orden de compra. Pero para seleccionar específicamente cuáles son los componentes que vamos a utilizar para fabricar un servidor, pues las opciones que tenemos dentro de la planta son exquisitamente variadas. O sea, tenemos 240 backplanes para colocar hasta en 550 chasis distintos. Diferentes formas de enfriamiento, por ejemplo, tengo un caso muy particular donde hay una implementación que viene de Europa combinando CPUs y combinando GPUs. La planta no nos permite hacer combinación de GPUs con discos de estado mecánico por la cantidad de vibración que obtenemos cuando colocamos un GPU. Es decir, hacer esa combinación GPU, discos de estado mecánico en Supermicronauts posible. Y lo que nosotros usualmente podemos hacer es buscar la combinación de los componentes interno de un servidor para tratar de entregarle al Intel la mejor ingeniería posible y haciendo eso, la combinación de todos estos componentes. Tenemos fuentes de poder, sistemas de enfriamiento, chasis, cada una de las tarjetas adicionales que podemos combinar. Tenemos 850 motherboards activas o para producción listas, diferentes modelos, diferentes opciones. En Supermicron nunca vamos a encontrar servidores de 2 y 4 y 8 CPUs donde solamente poblemos la mitad. Tenemos las opciones de utilizar el CPU o la cantidad de CPUs que son requeridos en cada uno de los proyectos de cada cliente. Pero en fin, la combinación total de estos productos, pues sí, nos permite hacer o nos permite entregar un hardware optimizado. Optimizado en componentes optimizados en costos. Hay una transformación que ha ocurrido a lo largo del tiempo con la planta de fabricación de Supermicron. Nosotros le llamábamos Supermicron 1.0 cuando hace 10 y 15 años utilizábamos los recursos de los PARs y los recursos de los RECELES para colocar proyectos indistintamente. Hasta hace poco tiempo hicimos esa clase de mercado, continuamos con esa clase de mercado y nos especializamos y conseguimos proyectos en casi cada una de las verticales globalmente. De hecho, lo que sigue prevaleciendo al día de hoy en el mercado mexicano, atacar los proyectos a través de verticales. Pero al día de hoy, toda esa transformación queremos también heredarla hacia México. Está por ahí en Estados Unidos, queremos heredarla hacia México. Le estamos llamando Supermicron 3.0. Esto es, además de hacer servidores, estamos haciendo integraciones mucho más robustas. Estamos haciendo la integración de hardware, software, servicios, soporte, y sistemas completamente integrados desde la fábrica. Nos toca involucrar muchísimo más, a los canales nos toca involucrar muchísimo más los requerimientos del cliente para construir exactamente lo que el cliente necesita. Y de nuevo, podemos utilizar obviamente muchos recursos de nuestro mercado de OEM, muchos recursos del mercado de componentes. Podemos colocar muchos recursos de la fabricación completa de servidores, pero también ahora nosotros tenemos unas nuevas áreas de ingeniería que lo que están haciendo es diseñar una solución completa del cliente basada en la necesidad o basada en el requerimiento muy específico de data centers, de nubes, de sistemas de comunicación 5G, de sistemas de internet de las cosas y demás. Ahora podemos integrar muy fácil a todas esas compañías o la mayoría de las compañías de software especialmente que están viniendo a trabajar con nosotros. En el portafolio de clientes, pues obviamente hay una cantidad importante de compañías de todos tamaños. Una de las más importantes, pues sí, obviamente es con quien tenemos un estrecho vínculo, Intel, a Intel siempre y casi todo el tiempo van a escuchar el caso de lo que hemos hecho con Intel. A Intel le desarrollamos un data center que antes se ocupaba para la fabricación de CPUs en Santa Clara. Al día de hoy esas instalaciones dejaron de estar en Santa Clara para producir CPUs y ahora es un data center controlado por mucho del equipo de nosotros. Iniciamos anunciando hace más o menos un año que estábamos colocando ahí cerca de 45 mil servidores. Al día de hoy, por las últimas noticias que tenemos de Intel, es que hemos desarrollado o llevado el data center hasta un nivel de 90 mil servidores instalados completamente funcionales y operacionales. ¿Qué es lo que se desarrolla en ese data center? Hasta donde conocemos son las nuevas generaciones de microprocesadores. Hay un convenio muy cercano con algunas compañías de telecomunicaciones que están realizando pruebas y ya haciendo los desarrollos primarios para 5G en telecomunicaciones. Les decía, son una cantidad importante de compañías globales y de casi todos los mercados. Disney y el media y el entretenimiento. China Mobile en comunicaciones celulares en otro lado del mundo. Samsung es partner, es socio, es desarrollador de tecnología junto con nosotros. Consume muchos servidores y consume muchos modelos. Pero en general, esa es la clase de clientes que tenemos al día de hoy. ¿Qué significa? Que pues casi toda la gente que forma parte de este conglomerado de corporativos alrededor del mundo están trabajando directamente con nosotros. Los mejores, los mejores están trabajando con nosotros. Incluso hace tiempo, ya sabemos que IBM dejó de hacer hardware más o menos hace unos 10 años. IBM está trabajando muy, muy de cerca con nosotros, haciendo ingeniería junto con nosotros para sus nuevos servicios. Este es la cara más o menos del data center de Intel. No son 45.000, ahora son 70.000 y de hecho está un poco desactualizado. Son 90.000 servidores los que están viviendo al día de hoy en el data center de Intel y más o menos tiene este gesto. Nosotros consideramos que este data center es uno de los más nuevos, más modernos y creemos que es el más eficiente a nivel global. Tenemos un PUE de 1.6 que al día de hoy nadie tiene anunciado en ninguna de las páginas de investigación para eficiencia de data center. ¿Cómo atendemos esta clase de proyectos? ¿Cómo atendemos 90.000 servidores en un solo lugar? Pues hay una amplia variedad de productos. Nosotros obviamente sí, el 90% de nuestro protocolo está basado en microprocesadores Intel, aunque también atendemos o tenemos servidores ANR, pero yo creo que el 95% de nuestros productos son productos Intel. Nos movemos con ellos a través del TikTok, a través de la forma en cómo Intel libera tecnología, es la forma en cómo nosotros fabricamos servidores. Y obviamente diseñamos con ellos y actualizamos el pack de desarrollo del producto. Si notan acá a la derecha, la nueva generación, la más nueva del producto, nosotros le llamamos X11. A través de esta generación nosotros ofrecemos al público en general, a todas las corporaciones, las versiones más nuevas de microprocesadores en Intel. Somos un par de privilegiados para Intel porque obviamente ellos no liberan productos y no está probado por nuestras plataformas de servidores. Entonces, una vez que ellos liberan producto nuevo, nosotros tenemos servidores listos al siguiente día para ofrecer al mercado. ¿Y Supermicro vende directamente en cuentas Enterprise? No, nuestra estrategia no está orientada al día de hoy en vender en cuentas Enterprise. Y la razón es muy sencilla. Nosotros al día de hoy no tenemos figura moral en México. Tenemos que usar la figura moral de un distribuidor. Pero, sin embargo, lo que sí estamos ofreciendo es respetar el precio como si nuestro integrador o nuestro mayorista o nuestro canal fuera a comprar el producto de Estados Unidos y lo traje a México. Si estamos llegando con un precio, sabemos y entendemos cómo es la parte comercial aquí en México respecto a cómo lo hacen el resto de las marcas. Nosotros estamos llegando, tenemos tres estrategias para hacerlo. Una de ellas es llegar con tecnología, con mucha y muy buena tecnología, lo más nuevo. Dos, es la parte comercial. Tres, es entregarlo lo más pronto posible. La conveniencia es la segunda. El precio que nosotros estamos ofreciendo por esa tecnología muy nueva es convenientemente mejor que el ofrecimiento de algunas cosas. En específico, en el tema de comercialización, no hay una venta directa de Supermicros y el usuario final. Todo lo hace por medio de distribución y la red de canales. Y entonces decíamos que nos movemos a través del famoso TikTok. Aquí lo que ha sucedido, muchos de los proyectos de gobierno al día de hoy están llamando a características de garantías de 5 y hasta 10 años en producto. La verdad es que quien ha estado enrolado en este tema de la tecnología, yo creo que se dará cuenta que estos ciclos, tanto de los fabricantes como quienes comienzan a consumir tecnología, estos ciclos empiezan a reducirse muchísimo. ¿En qué sentido? Si ven en la gráfica la generación X10, la generación X10 para nosotros duró, tuvo un tiempo de vida, hoy es vigente, hoy se siguen vendiendo productos X10, pero yo calculo que se estuvieron colocando, o el grueso de los productos que se colocaron de la familia X10 duró cuando menos tres años. Hace un año, cuando menos, en el sentido del año pasado, se anunció los microprocesadores escalables de Intel en junio, julio, al día de hoy llevamos un año y ya estamos preparando nosotros la siguiente generación de servidores para el siguiente año. Anunciamos, íbamos a dejar de soportar los discos de estado mecánico desde hace dos años. Al día de hoy cualquier solicitud que hay o que usa discos de estado mecánico para nosotros es bien complicado, es caro incluso conseguir los discos de estado mecánico. Casi todo está apuntando a la nueva tecnología de disco de estado sólido, NVMe, Optane, todo lo más nuevo, de unas características excepcionalmente altas en durabilidad, en performance, en capacidades. Ahorita vamos a ver los nuevos factores de forma para los servidores. Es increíble lo que se está entregando el día de hoy. Si alguien comienza a pedirnos cosas con garantías de 3 y 5 años, tenemos que revisar caso por caso cómo vamos a atenderlo, porque si comienza a ser un poco más complicado el extender más allá la garantía. Espero que podamos revisar. ¿Hay una tienda en línea para México de Supermicro que tiene una serie de productos ya definidos? Sí, el dominio de supermicro.com.mx es un dominio que no corresponde a Supermicro. Hay un convenio viejo y este no se ha renovado. Esta página no es todo Supermicro, no la considera legal. No es un pre-seller autorizado para vender productos de Supermicro. Si ustedes observan ahí, la familia de productos que se ofrecen, que se comercialicen, nosotros incluso las consideramos que son inventario un poco atrasado. Y nuestra parte legal está por atender exactamente el curso legal de esta página, que realmente nosotros no reconocemos. Bueno, entre la familia de productos que tenemos principalmente, pues están los servidores tradicionales con los que usualmente tendremos solicitudes de poco volumen. Sin embargo, ninguno de ellos pertenece a la gama entry level. Todos y cada uno de ellos pertenecen a la gama de mid-range y high-end. ¿Qué es lo que está haciendo al día de hoy el software para incorporar todos estos servidores? Los está atando y los hemos estado construyendo al día de hoy algunos clústeres, incluso con los más, con los servidores de gama muy muy baja. Los integradores lo que están haciendo es que están colocando virtualizaciones, están colocando software y los está atando a través de esos software. Y están entregando servicios de virtualización, escritores virtuales y demás. Después de ese portafolio, de servidores de estándar, vamos a decirlo, es práctica. Aquí es donde encontramos mucha de la competencia con las marcas tradicionales. Hardware contra hardware, podemos competir con cualquiera de ellos. Después tenemos los servidores un poco más especializados. Nosotros hemos aprendido en estos 25 años de ingeniería a hacer las cosas más pequeñas. Entonces, en el mismo factor de forma de cualquier servidor, ahora podemos encontrar dos servidores físicos completamente separados, completamente optimizados para hacer uso de un footprint muy muy pequeño. Entonces, a esa línea de servidores le llamamos Twin Servers. Y en los Twin Servers podemos encontrar servidores de una U, dos U's, cuatro U's. Esos servidores, lo único que contienen es un cómputo más denso. Y de nuevo, hacemos uso del software para hacer clústeres de mucha mayor capacidad, muy densos, con un footprint muy muy bajo. La optimización de nuestras fuentes en casi todos los servidores está entre el 90 y el 95% de utilización. Al día de hoy, casi todos nuestros servidores contienen fuentes redundantes. Aquellas estaciones de trabajo y demás que son utilizadas para gaming o estaciones de trabajo para investigación de bajo rango, son aquellos servidores que no contienen todavía fuentes redundantes. Pero, de hecho, nosotros, casi todos los componentes que podemos encontrar en Supermicron son componentes enterprise. Nunca, bueno, de hecho, por política, nunca involucramos componentes de esto. Hay negocios fuera de la entrega de servidores completos que lo que hacen algunos integradores a nivel global es comprarnos los modelports, los chasises, y ellos se dedican a la incorporación de componentes. Y ellos integran, obviamente, componentes algunas de las veces que no son regularmente enterprise. La siguiente familia de servidores que nosotros tenemos, yo creo que más o menos entre el 45 y el 50% de los servidores que se colocan en México están entre la primera familia, la de los servidores regulares, y la segunda familia, la de la familia de los twins. De aquí en adelante, y es lo que queremos desarrollar muchísimo más, es el cómputo consolidado. En un factor de forma muy pequeño, 3 y 6 unidades de rack, podemos tener entre 16 y 32 servidores distintos, con una densidad, obviamente, muy alta, con un footprint muy bajo y un consumo de energía muy, muy bajo también. Heredamos, obviamente, toda la tecnología de los plates de IBM. IBM, al día de hoy, hacemos el hardware para ellos, para los modelos enterprise de XID, por ejemplo. Ellos usan nuestro hardware con la ingeniería de XID, y estamos entregando producto conjuntamente. Pero heredamos toda esa capacidad de IBM para hacer plates. Pero también aprendimos a hacerlo muy, muy denso. Entonces, ahora en unidades de rack, de chasis de 8 unidades de rack, podemos entregar el doble de lo que hasta hace pocos años se podía entregar en el cómputo. ¿Sí? Y tenemos almacenamiento. Igual, Enterprise, Mid-Range y Hine. ¿Sí? El almacenamiento al día de hoy está, o la nueva generación de almacenamiento, está basada en software. Y ahora, todos los features que antes hacía, o que antes tenía el hardware para hacer protección de datos, de duplicación, encriptación, snapshots y demás, todos esos features que existían en el hardware, ahora los puede hacer en software. Nosotros, inicialmente, esta familia nació siendo JBots. Eran cajas que conectábamos a cualquier otro servidor a través de conexiones SAS o conexiones de fibra. Pero después nos dimos cuenta que podían contener CPU, memory, disco. Al día de hoy, toda esta familia de servidores tiene, sí, la opción de ser un JBot, de una caja que contiene solamente la electrónica para los discos, para control de los discos. Pero puede ser un storage server al día de hoy. ¿Qué capacidades? Las capacidades mínimas empiezan en 12 bahías. Las capacidades máximas llegan hasta 96 bahías. Pero si a eso le sumamos que con el software podemos hacer, podemos apilar más servidores, más storage servers, comenzamos a construir soluciones mucho más robustas para hacer storage. Después del storage, atendemos ese nuevo mercado que es la combinación del GPU más el CPU. Entonces, todas aquellas aplicaciones de supercomputo, todas aquellas aplicaciones financieras, aplicaciones de escritorios virtuales y demás que pueden hacer el uso del GPU como auxiliar en el cadáver total del cómputo en un servidor. Tenemos familias completas de servidores, de estaciones de trabajo. Para atender todo ese nivel de requerimientos. También hicimos, en el camino aprendimos a hacer multiprocesamiento y procesamiento paralelo. Somos muy buenos haciendo el high performance computing globalmente. Dentro del top 500 supercomputoras globalmente, cuando menos hay 11 completamente que nacieron siendo super microprocesadores. Esa parte del supercomputo nos empujó a hacer multiprocesamiento y al día de hoy tenemos servidores de 4 y 8 microprocesadores. Estos servidores obviamente se han desarrollado mucho en los mercados donde se requiere alta transaccionalidad. Esto es el mercado financiero y el mercado de las bases de datos altamente transaccionales o el mercado de SAP. Tenemos cosas certificadas con SAP. SAP nos exigió tener recursos en Alemania desarrollando esta clase de negocios. Supermicro tiene ingeniería dentro de SAP al día de hoy en SAP Alemania. Hay otro team en Estados Unidos desarrollando esta clase de producto. Atendemos obviamente el nuevo mercado del internet de las cosas, pero no solamente con ingeniería para fabricar servidores de un factor de forma nuevo. Estamos desarrollando con Intel y con Microsoft los sensores. Ese mundo donde hay que hacer o donde hay que colocar la inteligencia a todas esas cosas inertes que tenemos en casa o todas esas cosas inertes que pertenecen al día de hoy en un sector de la industria que queremos estar monitoreando de una forma remota, les podemos poner un cierto nivel de sensores con un cierto nivel de inteligencia y transformar esa señal a una señal digital a través de los que vamos a ver y extraer información de ellos y ellos generar más información que nos alimenten sistemas algo más complejos y llegar a los escenarios de Learning Machine e Inteligencia Artificial. Para ahí apuntamos en el internet de las cosas. Hacemos algunos switches basados obviamente en los chipsets de algunos fabricantes de Brocom, pero tenemos nuestra línea de switches LAN, especialmente para LAN, 10, 25, 50, 100 y 120 gigabit de internet. Una línea de gabinetes para rack y en general una línea completa también para gaming. Estas estaciones de trabajo para gaming tienen unas características muy especiales, tienen overclocking para hacer gaming, pero algunas veces es tan buena la eficiencia que tienen esos servidores que lo que sucede es que nos las han pedido muchísimo para servidores de escritorio, pero muy, muy particulares para el sector de investigación. Entonces hemos hablado un poco del portafolio, del amplio portafolio que tenemos. Les platicaba que para nosotros al día de hoy estamos formando parte del cambio que están, la transformación que están sufriendo, el factor de forma de estos servidores. Ya vamos a ver, sí, muchos más data centers más eficientes. Esos data centers enormes donde antes existía una cantidad enorme de racks con cómputo y demás va a dejar de existir. Al día de hoy hay una nueva iniciativa que se le llama Edge Computing. Van a existir data centers mucho más pequeños, más especializados, con capacidades muy superiores a lo que se puede esperar al día de hoy como respuesta de un data center global. Hablamos también de las capacidades que tiene Supermicro, el tamaño de la compañía globalmente, cómo, cuánto ha crecido. Y vamos a pasar un poco a hablar acerca de cómo operamos y cómo hacemos esta extensión de soporte, de soporte y servicio que ahora está. Bueno, es relativamente nuevo para Supermicro en México, pero cada vez se va acrecentando y estamos recibiendo cada vez más recursos para atender toda esa necesidad de servicio que existe. Y básicamente necesitamos saber del cliente final cuáles son o tener mucha más información de cuáles son los requerimientos específicos. Pero en general, servidores, familias de servidores para montaje regular en rack, la diferencia entre todos y cada uno de ellos son las capacidades en la cantidad de slots de memoria que podemos ocupar y demás. En términos de costo, el diferencial es pequeño, en términos de capacidad de componentes es muy distante y no podemos, particularmente cuando configuramos un requerimiento de esta naturaleza de servidores pequeños, no impacta tanto el precio en cuanto cruzamos el umbral de que comience a ser un proyecto de volumen, tenemos que escoger muy bien cuál de estos servidores puede ayudarnos a resolver un requerimiento muy específico del cliente. Quería llegar a esta gráfica porque es precisamente lo que les estaba hablando del multiprocesamiento que nosotros aprendimos a hacer. Servidores de sólo dos sockets, de cuatro, de ocho sockets en la misma caja. Hemos pasado de los servidores tradicionales de data center a los monstruos para hacer edge computing. Pero algo sí muy importante es que todos estos servidores ya están utilizando la tecnología más rápida, los microprocedores escalables. Lo noble de este servidor, por ejemplo, el más grande, pues es un, nosotros le llamamos, o lo tenemos categorizado como un memory server, hasta 24 terabytes de almacenamiento en RAM. La familia Twin, le damos una vistita así rápida, y son esos servidores que les decía que son, o que tienen la habilidad de alojar un servidor independiente, un net footprint muy, muy pequeño. Los ahorros, obviamente, en energía, y a los ahorros en espacio. Que, naturalmente, es el tema principal en muchos data centers, ¿no? Los ahorros en enfriamiento, los ahorros en energía, y los ahorros en footprint. Y esta es la oferta del supermercado. Aparte de Bingware, me están preguntando sobre el tema de cómo, qué tanto nos estamos tardando en soportar las nuevas versiones de Bingware, o cómo podemos estar morados en la parte de HCL. No, de hecho, con Bingware nosotros estamos, no del nivel del partnership con Intel. Cada vez que Bingware libera una versión de su virtualizador y de su ambiente para hacer almacenamiento de las PISAN, nosotros tratamos de llegar lo más pronto posible a las versiones estándares que ellos liberan. Al día de hoy, muchos, muchos de los servidores están listos y certificados, y de hecho, ni siquiera los puedes consultar en supermercado. Pero si tú buscas cualquiera de nuestros modelos en la página de Bingware, lo vas a ubicar ahí. Casi todos, o la mayoría de ellos, están ya calificados para Bingware. La razón es que la hiperconvergencia es un tema de casi todos los días. Entonces, cuando nosotros liberamos producto nuevo, vamos a hacer una serie de certificaciones con la mayoría de los fabricantes de software. En la parte del almacenamiento, ¿cómo hacemos integración con los almacenamientos como NetApp, RCA y las NAS? Libres. Bueno, los protocolos tradicionales de comunicación entre los sistemas de almacenamiento son estándar. Al día de hoy, nos podemos comunicar por iScoti, NFS, Fiber Channel, a través de un switch. La nueva generación de almacenamiento que nosotros estamos entregando no rompe ninguno de esos protocolos, que significa que podemos comunicarnos con cualquier almacenamiento legacy que tenga el cliente. Podemos buscar la mejor forma para interconectarlo con lo que el cliente tiene al ideal. ¿Qué pasa con jugadores como nuestros amigos de NetApp? Me caen a mí súper bien porque dentro de nuestro negocio de OEM, esto es a los fabricantes que adoptan nuestra tecnología, ellos fueron muy abiertos en anunciar cuál es la plataforma de hardware que están utilizando. Si se acuerdan, hace pocos años NetApp ni siquiera pertenecía a las estrategias de hiperconvergencia, ni tenían hardware ni tenían software para hacer hiperconvergencia. Hace cerca de cuatro meses ya, ellos anunciaron que se incorporaban a las estrategias de hiperconvergencia global y el hardware con el que anunciaron que lo iban a hacer son servidores de supermercados. Ellos no es de nuevo, como muchas compañías, no están generando hardware nuevo, están utilizando el comercial que ya existe en buena parte del mercado. Y como ellos, como NetApp, hay muchos otros fabricantes que están dejando de lado el hacer almacenamiento propietario bajo su marca y se están dedicando solamente a hacer eso. ¿Tal es el caso de NetApp? Sí, al final la interconexión con el almacenamiento lo hacemos por medio de la red con los protocolos de comunicación estándar del mercado y soportamos por medio de las tarjetas de red cualquiera de las plataformas o de los protocolos de performance que pudieras requerir. Como manejamos todos los tipos de discos, podemos entregar el tipo de performance y de capacidades que el cliente esté necesitando. Al día de hoy se puede entregar casi cualquier nivel de servicio que requiera el cliente, pero ¿en dónde va a ser probablemente más generoso el negocio para quien adopte y ofrezca estos servicios? En los proyectos medianos y grandes. Si comenzamos a atender servicios para un par de servidores y demás, al día de hoy se puede hacer, pero es relativamente costoso. Preferimos, o sea, sí, podemos decir que podemos hacer el ofrecimiento de servicios de on-site service y si alguien lo necesita, pero vale la pena más hacer on-site service de un par de racks, si lo consideramos así, que hacerlo solamente para servidores. Eso es convenientemente más eficiente para proyectos de mediano y largo alcance que de los proyectos mucho más pequeños. Como sea, las estrategias para nosotros atender fallas de componentes y fallas servidores, la estamos mejorando. Estamos colocando spare parts incluso dentro de los chasis, de tal forma que ahora remotamente podemos accesar al servidor y hacer los cambios en caliente. Claro. Sobre el tema de las garantías, ¿cuál es el proceso? ¿Hay un reemplazo de una parte dañada dentro de lo que? La garantía usualmente para nosotros la opera el distribuidor, pero la forma más rápida para que para nosotros sea muy eficiente atender esas fallas, lo que tenemos que hacer es reportarla inmediatamente en el portal de servicio. Hay una nueva plataforma que tenemos nosotros para hacer tracking y para hacer despacho de partes. Hay que darle alta y regularmente lo que hay que hacer una vez que recibamos los equipos es darlos de alta para no esperar el día que falle el equipo y irlo a dar de alta. Mejor una vez que llegan los equipos los damos de alta y ya estamos muy al pendiente proactivamente de cualquier problema. Y entonces con pocos clics nosotros recibimos el diagnóstico de la falla de un servidor. Ingeniería determina si es una falla de hardware y de inmediato en las garantías extendidas ellos despachan la parte. No hay un delay entre el diagnóstico y el despacho de partes. Que sí es importante tener consideradas las garantías extendidas del equipo de acuerdo a los SLA o los compromisos de servicio que se hagan con los clientes finales. Hablábamos de estos servidores, una unidad de RAC, de dos unidades de RAC y cuatro unidades de RAC que pueden alojar dos, cuatro u ocho servidores simultáneamente. Los podemos atar lógicamente con software y construir un muy buen nivel de clúster. Y luego vamos a las otras fábilias, a los cómputos mucho más densos. Chasis es de 16 o de 32. Le llamamos microblade, pero son servidores de nuevo con un nuevo factor de forma. No son las plates tradicionales. Este chasis tiene tres unidades de RAC. Puede contener casi cualquier microprocesador ahí dentro. Cuando en temas de data center, especialmente en mercados como las telecomunicaciones, nos demandan mucho, mucho poder de cómputo y poco almacenamiento. Poco tráfico hacia una red local. Estos son idealmente lo que nosotros utilizamos. Las plates que platicamos, que heredamos de IBM, donde ya una plate no es una plate completa de la altura del chasis. Ahora podemos entregar plates en doble y en triple de la capacidad de aquellos plates, pero ahora en un factor de forma muy distinta. Puedes tener hasta 24, 20 y 24 plates en un solo chasis. Las estaciones de trabajo, ¿qué les decía? La gama completa de estaciones de trabajo que se puede utilizar en gaming. Platicábamos también acerca de la familia completa de servidores con GPUs. Algo que creo que no está todavía ilustrado. Acabamos de liberar un servidor para Learning Machine, si es que lo que soporta, o la gloria de ese servidor es que soporta 24 tarjetas GPU en el mismo chasis. Ahora, también el factor de forma de los GPUs ha cambiado. Y también, o sea, el mercado de los GPUs, el 95% de los GPUs globalmente lo hace Nvidia. El otro porcentaje lo hacen los otros dos fabricantes, que es AMD y algo de Intel. Ese factor de forma Nvidia lo ha cambiado para hacer, obviamente, la utilización del bus de comunicación. Y les ha cambiado este factor de forma, como lo ven en el primer servidor, arriba a la izquierda. Ese factor de forma le llama NSNX. Y al día de hoy podemos tener entre 8 y 16 GPUs simultáneamente comunicados con el bus más rápido comercial diseñado y desarrollado por Nvidia. ¿Quién tiene globalmente esa tecnología para ubicar tanto poder de cómputo gráfico en un solo chasis? Solamente Supermicro lo tiene. Y tenemos, obviamente, esa clase de servidores que pueden atender ambientes de colaboración muy, muy grandes. Y tenemos las estaciones de trabajo y servidores de dos unidades de RAC y cuatro unidades de RAC, donde podemos colocar también para ambientes más particulares, para ambientes mucho más individuales, pero con el mismo poder de cómputo. Para hacer inteligencia artificial, casi ya en cualquier mercado, donde nosotros sabemos que ese potencial de hacer internet de las cosas a través de nuestros servidores, a través de la ingeniería que nosotros sabemos hacer y llegar a todos esos mercados donde se está haciendo inteligencia artificial. Obviamente, ese mercado está súper, súper en crecimiento. Eso. Hacer. En esta gráfica, pues, mostramos cuál es el desarrollo que nosotros vemos que va a tener toda esta ingeniería. Nosotros estamos listos para hacerlo. Tenemos clústeres de Big Data. Al día de hoy, hay clústeres completamente desentregados, operables, para vaciar inmediatamente datos. Lo único que hay que hacer es calcular cuál es el tiempo de respuesta que el usuario prevé o con el que él quiere estar haciendo, poderizar el sistema de analíticos en Big Data. Y calculamos el clúster de ese tamaño. O si tratamos de hacer una cloud privada o una cloud híbrida, tenemos al día de hoy casi utilizamos cualquiera de las familias que nos desarrollamos para poder entregar ese nivel de infraestructura. Y para hacer Deep Learning e inteligencia artificial, pues, obviamente, sí estamos muy, muy orientados a utilizar los servidores de Learning Machine que están basados en GPUs. La convergencia, obviamente. Hay compañías que han nacido o que siguen desarrollando incluso su tecnología sobre hardware, supermicro. Hemos integrado muchas de esas tecnologías de compañías, de terceros, a todo ese ambiente de virtualización en casi cualquier nivel. Hablando del data center de Intel, estos 90.000 servidores que tenemos desplegados ahí, no es un ejército de gente que atiende toda esa implementación. Es una porción muy pequeña de administradores que hacen, que atienden las fallas, que atienden las actualizaciones, que hacen el aprovisionamiento general de todo el data center. El diseño de ese data center lo hicimos juntos. Entonces, al día de hoy podemos hacer, tomando en cuenta ese proyecto, podemos hacer casi cualquier otro proyecto de esas dimensiones o mucho menor. Casos de uso, especialmente para todo lo nuevo que es Machine Learning, Deep Learning. Toda esa tecnología está basada o aprovecha mucho el uso o la explotación del computográfico. Pensar en Inteligencia Artificial y pensar en Deep Learning sin considerar o tener las consideraciones de utilizar GPUs prácticamente sería imposible. Al día de hoy, casi todos los lugares, todos los proyectos que hemos atendido para hacer Inteligencia Artificial están basadas en GPUs. Y cualquier factor de forma de GPUs, ya sean PCI o SMX. Mucho de High Performance Computing globalmente. Y casi todos los lugares de investigación o de Software Research globalmente tienen cómputo de nosotros. Europa, de hecho, fue quien comenzó a empujarnos más al mercado comercial y competir por proyectos de casi cualquier naturaleza con nuestra propia marca. Entonces, Europa se cansó de pagar el sobrecosto de una marca comercial y comenzó a utilizar nuestra ingeniería al día de hoy. Nosotros estamos en casi todos los centros de investigación globalmente. En México tenemos proyectos de investigación o cómputo de investigación basado en High Performance Computing, en el Simvestaf, en el Politécnico, en la UNAM, en la UAM, en casi todos esos lugares donde se desarrolla el supercomputo en México. Los dos factores de forma de los GPUs y ambos factores de forma los operamos. ¿Cuál es la ventaja o ventaja de estos componentes en precio? En precio que es exactamente el mismo. Ventajas significativas entre el factor de forma, sí lo hay. El factor de forma SMX2 tiene una interconexión con el resto de los GPUs que es muchísimo más óptima y rápida para eficiencia. Si utilizamos el factor de forma de la especie y obviamente estamos supeditados al valor, a la velocidad del puerto para intercomunicar todos los géneros. Si tenemos un documento de valor, ¿cuánto de competencia estándar? ¿El problema de él? Un documento de valor, de competencia, de cómo competimos con algunos de los que son socios de alianzas tecnológicas. Si hubiera un Gartner de fabricantes, ¿qué es eso? El diferencial muy importante que tiene Supermicro frente a las otras marcas tradicionales o esas marcas que han vivido 20 años, antes que Supermicro en México, es muy, muy particular. Supermicro es el fabricante de fabricantes. No hay un cuadrante de Gartner, por ejemplo, en el que se puedan poner las cinco fábricas globales que inyectan tecnología en el celueta. Tendrían que estar, o sea, nuestros cinco competidores frontales o quienes vemos, así que nos hacen mucha competencia en términos de patentes, en términos de lo que liberamos al mercado, pues sí, es Bull, Hitachi, Huawei, Toshiba y una parte muy pequeñita de desarrollo de HP. Y si te das cuenta, o si se dan cuenta, yo no dije ninguna de las marcas comerciales. Las marcas comerciales para nosotros son partners. Por esa razón existe un balucar contra las marcas comerciales porque en algunos de los modelos que ellos les comercializan, nosotros somos la refactura de ellos. Sí, así es. O sea, si hablamos de las marcas de dos letras, tres letras, cuatro letras, ciscos y demás, ellos son nuestros partners. Ellos en algún punto de la historia, dentro de estos 25 años, han venido a fabricar servidores con Supermicro. En la parte del soporte, en el estándar ellos podrían solicitar un nivel de soporte en cualquiera de las cantidades de productos y en cualquiera de los productos. Sí. Lo que comentabas al principio es que no necesariamente podemos ser, o sea, podríamos representar un alto costo en la parte del small deal, ¿sí? Ese costo de on-site con respuesta en cuatro horas o next business day. Entonces, un parámetro que ellos puedan utilizar para definir a partir de cuándo podemos ser muy competitivos en la parte del soporte. Yo creo, y por experiencia en México, lo que ha pasado es que si no cruzas un proyecto de 100 mil dólares, cuando menos para un SLA bien bien estrecho, del nivel de dos horas que nos requiere el SAC, por ejemplo, no puede ser eficiente en el costo si no cruzas los 100 mil dólares. Pareció un umbral muy alto para México, para otros lugares es muy sencillo, pero es, donde se agrega valor y donde convenientemente se hace un poco más de negocio. Por tal motivo, en toda esa parte de los small deal, ¿quién hace el reemplazo de la parte cuando hay una falla? ¿Tendría que ser o el distribuidor o el reseller? De hecho, es un espacio que podría aprovechar el reseller o el canal. Incluso son esos espacios de servicio donde ellos pueden agregar al día de hoy la ingeniería con la que nosotros nos formamos. O sea, esa ingeniería que fallaba y que tenías que estar muy dependiente de toda la infraestructura o no dormir, ya esa ingeniería casi no existe. Pocas compañías en México tienen legacy, casi toda la gente está cambiando constantemente de infraestructura, pero toda esa ingeniería ha comenzado a ser autónoma desde hace ciertos años. Sin embargo, es eso. Yo entiendo que la seguridad de la gente porque los componentes no fallen, pues sigue siendo ahí latente. La mejor forma de atender esos espacios de oportunidad para cuando exista o no falla, nosotros lo estamos resarciendo con componentes, como lo decían, hay componentes o hay servidores donde nosotros podemos incluir componentes en Sperl dentro de la caja sin ser configurados. Está disponible, no configurado. En el momento en que algo falla, sin que llegues a este SLA estrecho de dos subacenas, un integrador o un canal puede conectarse y puede ofrecer ese servicio. Todos nuestros servidores al día de hoy tienen un puerto especializado para hacer administración remota, para llegar al nivel de BIOS y hacer monitoreo y hacer soporte. Con esto, si existe una falla ocasional, cualquier reseller o cualquier integrador tiene la capacidad de poder conectarse al equipo y hacer reemplazo de la parte inmediatamente. Y comenzar... Cuando hacen ese envío de la parte, lo hacen por medio de mensajería. Como funcionan las garantías extendidas es que cuando ya se detectó la falla de hardware... Hay un ticket que definen que falló el disco, la fuente de poder... Ok, el soporte va a despachar la parte y demás. ¿Y cómo las... por esta fe... No, de hecho, ya ocupamos nosotros los servicios. Usamos los servicios del distribuidor para hacer llegar la parte. El compromiso del canal o del cliente final, del usuario final es usar el mismo empaque, usar la etiqueta de reenvío, de regreso y viene una guía preparada para mandarla de regreso. Si es por lo que te digo. ¿El target de Supermicro es High Performance Computing, Inteligencia Artificial, GPUs, Supercomputo? El target de Supermicro es, sí, queremos o nos gustaría los negocios de infraestructura más grandes e importantes en México. Uno, podemos atender casi cualquier mercado donde nos movemos muy bien, donde tenemos mucha experiencia, si es el High Performance Computing, si es la inteligencia artificial, si es el nuevo, el nuevo segmento para nosotros del que somos pioneros de la mano de Intel y de otras compañías de telecomunicaciones, es el 5G. Ya les sabemos a las telecomunicaciones 5G ahora, esa es una experiencia nueva. Nos interesa obviamente el 5G de México, claro que sí, de la mano de AT&T, que es el único que ha anunciado al día de hoy que tiene el 5G globalmente, Huawei está en vías, no tiene publicado nada, AT&T lo tiene, nosotros estamos trabajando con ellos, pero en general casi podemos atender cualquier segmento. ¿Qué es el negocio que nos interesa? Sí, esos negocios grandes, pero podemos atender cualquier proyecto de cualquier naturaleza, de cualquier tamaño. Sí, Entry Level, como lo hemos estado haciendo estos últimos años, Mitre Edge, o sea, bien, estamos buscando obviamente mantener los negocios que tenemos al día de hoy que son Entry, pero ir comenzando a morder todos esos proyectos Mitre Edge y High End que existen en México. ¿Y vas a tener monitores y los periféricos que van a atachar al servidor? No, no, nosotros somos compañeros, no somos como HP, que hacemos y tenemos divisiones de periféricos, no, nosotros hacemos servidores, servidores y solo servidores, incluso nuestros almacenamientos son storage servers. En el caso de la RSD, que es la solución convergente no viene con una consola de utilización. Lo que pasa es que ahora, imagínate que lo que practicamos en el Data Center de Intel que practicamos con 90.000 servidores, ¿cómo se vería con 90.000 teclados y 90.000 monitores? Al día de hoy puedes hacer eso, sí, a través de una consola remota y es lo que te permite esos puertos de administración, ese puerto de comunicación te permite obtener una consola desde tu casa y conectarte absolutamente a cualquier servidor remoto, no necesitas estar ahí. Hoy por hoy tú eres el representante comercial de la marca para México. Sí. Había una persona en Miami y me preguntan si esta parte del acompañamiento a las cuentas y representación comercial de la marca con resellers del punto de contacto del estudio. Así es, al día de hoy hay alguien más que atiende toda Latinoamérica excepto México, México estoy cargado yo y todos mis peers, ahí tengo algunos peers en San José y lo que hacemos es tratar de organizar y de crecer el negocio en México. ¿Cómo no se pueden apoyar los resellers para el tema de arquitectura y dimensionamiento para proyectos de cierto nivel de complejidad que no sea simplemente una configuración? Como estamos funcionando al día de hoy es que todas las solicitudes de configuraciones y proyectos de más las atinan yo, pero detrás de mí hay un pool de 200 ingenieros en San José que me ayudan a hacer uno, dimensionamiento, dos, la arquitectura total de una solución y la parte más simpática es que cuando ellos terminan la arquitectura pues casi va pegadita a un precio. Lo que sí pediría yo es que, o sea, les repito, somos una compañía just on time, incluso seleccionar algunos componentes para algún simple servidor nos toma algo de tiempo porque tenemos que asegurarnos que en la malla de compatibilidad de cada uno de esos componentes lo hayamos probado. ¿Qué nos garantiza eso? Que cuando nosotros lo entreguemos estamos casi completamente seguros de que no va a fallar. Porque ya probamos, tenemos un par de laboratorios enormes ahí en Supermicro donde hemos quemado una cantidad importante de CPUs y hemos quemado una cantidad importante de componentes. ¿Para qué? Para que cuando entreguemos un servidor sepamos cuál es la probable falla que vamos a tener. Esa es la razón por la que a veces nos tardamos un poco. Tenemos que ir reduciendo el tiempo para entregar arquitecturas, configuraciones y especialmente precios. Tenemos que ser más eficientes y haber más recursos para hacer. Hablábamos de los nuevos factores de forma de los GPUs. ¿Quiénes nos están pidiendo proyectos para involucrar GPUs? Proyectos de mediano y alto rango. ¿Qué proyectos? La UNAM, por ejemplo, sí, proyectos de Simvestar, proyectos de Conacyt, proyectos de High Performance Company. Se está haciendo ligeramente algo de IoT en México. Nos empiezan a pedir y nos comenzamos a dimensionar algunas máquinas para involucrar GPUs. La familia, de nuevo, la familia optimizada de nuestros servidores. Y eso, la gloria del mercado, del próximo nuevo mercado. para el cómputo masivo. Estos mercados, mercados nuevos, estamos desarrollando la habilidad para ser la parte frontal de quién atiende estos negocios. Al día de hoy, no hay una sola compañía que pueda atender esta clase de mercados. ¿Por qué? Tiene tres componentes o tiene tres capas. El desarrollo de los sensores, la parte que nos convierte cualquier objeto en animado en un componente digital. Y hablemos, por ejemplo, así tan sencillo en ciudades inteligentes como nuestro sistema de semáforos en la Ciudad de México. Todos los componentes, todos los benditos semáforos son análogos para convertir la ciudad en esa parte inteligente del tráfico y hacer la transformación o colocarle un bendito sensor inteligente a cada semáforo. Interconectarlo, colocar un deadway, que esa es la segunda capa, la capa de comunicación y la capa de cómputo. Entonces, el componente del sensor conectado a través de la red a un gateway digital. Ahí ya pasamos o cruzamos el salto o dimos el salto de una señal análoga a una señal digital y comienza el desarrollo de aplicaciones para hacer la inteligencia de todos esos objetos inanimados al día de hoy. Estamos desarrollando, sí. Hay mucho por hacer, sí. Hay mucho hecho también, en China hay ciudades inteligentes completamente funcionales al día de hoy desarrolladas por alguien más. En este lado del mundo seguimos en desarrollo. En México, sí. Seguimos presumiendo que tenemos hotspots de Wi-Fi y decimos que somos ciudad inteligente. No, eso no funciona así. Hay quien tiene en Gran Bretaña asfalto inteligente y asfalto con sensores con Wi-Fi aprovechamiento de toda esa información para saber el comportamiento de la ciudad, para planeación y demás. En México todavía nos falta un muy buen camino. Este es el modelo para hacer IoT y cada una de estas cajitas en cada uno de estos tópicos podríamos hablar de proyectos bien interesantes para hacer IoT. Uno que me llama mucho la atención que está del lado derecho a la izquierda del cafecito dice Offspring Care. Alguien que ha aprovechado muchísimo esta tecnología para hacer IoT en Latinoamérica especialmente es Brasil. En Brasil más o menos la población es como de unos 200 millones de habitantes pero Brasil se ha metido en el mercado mundial de la carne a través de estos negocios que hicieron de criar ganado y al día de hoy hay más ganado en Brasil que humanos en las ciudades. ¿Cómo han hecho para hacer y mantener esos negocios productivos de las granjas? La mayoría de ellas están automatizadas y hacen control de ambiente, control de humedad, control de alimentación, salud de los animales, etcétera, etcétera, a través de que toda esa tecnología que existe al día de hoy en el mercado veterinario, en el mercado de infraestructura para ganjas y lo han consolidado para crear ese mercado tan fuerte, tan fuerte que tiene Brasil para entregar carne y cualquiera y cualquiera de los otros tópicos que vemos aquí en este mapa pues involucra eso, se involucra un montón de desarrollo. Nosotros estamos casi en todas las etapas del desarrollo de este nuevo mercado. Por ejemplo, tenemos un banco en México con cerca de 400 sucursales. Ellos están utilizando tres servidores. Bueno, la propuesta de nosotros eran tres servidores de un nuevo factor de forma más o menos del tamaño de tres Apple TV. Uno para hacer transmisión de broadcasting, los anuncios que vemos en las unidades bancarias, todos los anuncios de financiamiento de todos los servicios bancarios que tienen los bancos. El otro era el control de la seguridad de la sucursal y el tercero era todo el sistema de firma digital. Cuando un cuentaviente entra a la sucursal se firma con su huella y una vez que llega a la ventanilla pues cualquiera de los muchachitos de las cajas ya tiene completamente el historial, la cuenta y todo listo para atender esta clase de transacciones. Hablando de estos ambientes, obviamente el alcance es muy, muy grande. Nosotros en otros lugares del mundo ya estamos haciendo y somos muy maduros en desarrollar esta clase de proyectos. Y de nuevo, ¿cuáles son los lugares a donde hay que ir? ¿Cuáles son los mercados que hay que tener? ¿Cuáles son los que nos interesan? Y de repente ya se atiende el nombre, ¿no? ¿Nosotros qué componente estamos usando en Alibaba para hacer toda la automatización robótica de los almacenes de entrega en Alibaba? Pues un servidorcito de ese nivel, ese SIS-E100-APLU, ese servidor está dentro de una de las unidades robóticas. Los gateways que les llamaba, les decía hace un rato, esta cajita que vemos al centro que dice SIS-E100, es un gateway con varios puertos seriales que conectan sensores y transforma a una señal digital que después es transmitida a otro sistema especializado, puede ser a través de Wi-Fi, pero esos escenarios de manufactura y demás, nosotros ya los tenemos controlados. El mercado, alguien preguntaba acerca de qué negocio nos interesa, nos interesan todos los mercados. ¿Dónde nos hemos especializado también en el mercado de health care? Hemos desarrollado con estos fabricantes de tecnología propietaria, hemos desarrollado con Siemens, con mucha de la tecnología alemana, servidores de tecnología abierta, que significa que ahora ellos desarrollan el software pero montan todas sus aplicaciones médicas en un servidor regular. ¿Dónde está ahora ese servidor está en un nuevo cuarto de datos que se está incorporando en la mayoría de los hospitales globalmente? ¿Qué sucede en México, por ejemplo? En México tenemos la nueva iniciativa en operación vieja en idea, la del expediente clínico que ha funcionado en hospitales federales, no ha funcionado en hospitales privados pero como sea sigue caminando. Al día de hoy todos los hospitales tienen que estar considerando cuartos de datos, cuartos donde se tiene que considerar servidores de datos regulares y un lugar cuando menos que considere las grabaciones de las intervenciones quirúrgicas en cuanto a seguridad, en cuanto al tipo de tratamiento que se está llevando y toda esa clase de cómputo al final del camino se está alojando en un cierto lugar en los hospitales. Tenemos una norma página, esta norma es internacional y en algunos casos tenemos un proyecto ganado en el ICENIM desde hace dos años donde estamos colocando equipo clínico médico al lado de los, de hecho incluso dentro de las unidades médicas quirúrgicas, donde prácticamente se está operando ahí tenemos equipo funcionando. Y bueno, de nuevo, o sea, casi todos los segmentos, laboratorios, control de tráfico, máquinas de control, este también, este también es nuevo, en México es nuevo por los casinos y demás, tableros de gaming, información de vuelos y demás, hemos participado en proyectos del nuevo aeropuerto también, nos faltan más estrategias para tratar de llegar a casi todos los proyectos posibles, pero somos, lo que, algo que sí me gustaría transmitirles es que somos jugadores para casi cualquier nivel de proyecto. Y debajo, pues, debajo de cada uno de los segmentos podemos ver específicamente ya incluso el nombre de lo que podemos y lo que estamos usando particularmente para cada uno de esos proyectos. Hacemos networking, como les decía, pero además de hacer la parte de networking, también está la parte del componente de comunicación que va en el servidor. No basta solamente con tener el switch, hay que conectarlo con algún componente de cómic. También tenemos las tarjetas. En el tema del networking, lo que estamos haciendo es software defined network. Y si recuerdan esos viejos sistemas donde había que programar un conmutador PBX debajo de la escalera en el sótano de cualquier compañía donde ahí no la pasábamos tarde, mañana, tarde y noche programando un conmutador, al día de hoy podemos tener un conmutador por software monitoreado desde nuestra máquina personal y haciendo divisiones y subdivisiones cada vez de switches como estos. Y obviamente este esquema de CPE está basado en eso, está basado en el software defined network que podemos entregar para casi cualquier proyecto de nuevo. Un poquito más de los componentes que usamos, los ambientes, el ambiente tradicional como está funcionando al día de hoy, switches, routers, hubs, bueno, ya casi hubs, pero todo ese ambiente de comunicaciones que existe al día de hoy lo podemos transformar a software y minimizar y optimizar los tiempos en los que podemos hacer un despliegue de servicios de red. Un poquito en detalle en la parte de los stores, lo que les decía, todo el storage que nosotros tenemos se desarrolló principalmente en cajas tontas, y después les colocamos algo de inteligencia, CPU, memory, disco, cada una de esas cajas y ahora, pues la novedad es que les estamos cambiando el factor de forma. Samsung e Intel están desarrollando nueva tecnología con nuevos tamaños de discos y ahora en una unidad de rack, una sola unidad de rack podemos tener Flash Enterprise de alta durabilidad, 50 millones de operaciones por segundo, 500 terabytes de almacenamiento en una unidad de rack. Esto es lo nuevo, esto es lo más más nuevo que tiene la fábrica, incluso la parte de almacenamiento hasta donde nosotros conocemos de voz de Intel, ningún otro fabricante lo tiene, podemos contener, como les digo, en una sola unidad de rack hasta un petabyte de almacenamiento con un throughput brutal. Y bueno, hay diferentes categorías, lo que nosotros estamos discriminando así muy, muy, muy poco, muy poco a poco ya es el uso, el uso de discos de estado mecánico, les decía al inicio que es porque ya incluso nosotros tenemos problemas de inventario, es ya bien difícil conseguir para nosotros los discos de estado mecánico. las ventajas entre el viejo factor de forma y el nuevo factor de forma de los discos, espacio, enfriamiento, consumo, las regletas son el nuevo factor de forma para el almacenamiento. Las especificaciones, las ventajas en términos de consumo, al día de hoy hay ofertas en el escritorio de algunos clientes basados en esta tecnología, mucho del 5G, nos están preguntando acerca de estos factores de forma para el almacenamiento. ¿Por qué? Porque el edge computing o los nuevos data centers van a estar basados en un cómputo muy denso de muy bajo footprint. Para hacer la integración con los racks obviamente va de la mano de un pequeño cuestionario que se le hace al cliente final para saber algo de las especificaciones que van al final del data center. Podemos entregar cosas muy muy densas pero de nuevo hay que llenar algo de información para que nuestra área de integraciones de rack sepa exactamente dónde tienen que colocar la salida de la corriente, dónde van los switches, qué clase de servidores se van a colocar ahí, qué clase de almacenamiento. Entonces esta parte de la integración de rack va muy de la mano del canal y del cliente especialmente. Estas son parte de nuestras instalaciones tenemos robots al día de hoy armando rack esto es lo que hemos entregado prácticamente para la NASA la NASA nos ha pedido crecer sus instalaciones especialmente en San José tienen un túnel de viento y tienen mucho mucho computo para hacer micro segmentación del clima en Estados Unidos y para eso usan todo este computo. ¿Quiénes son nuestros super amigos al día de hoy en temas de software global? Casi todas las compañías casi todas las compañías para nosotros son la primera opción venir a trabajar con el hardware de Supermicro es la primera opción porque nosotros no desarrollamos software entonces tenemos convenio con casi todos ellos en términos de desarrollo de producto y en términos comerciales todo el licenciamiento que nosotros podemos entregar de ellos es un licenciamiento hoy tenemos un convenio con ellos que obviamente es muy distinto al tema comercial del licenciamiento en México hablando de la parte de servicio quién va a ser el encargado de las partes del depot la logística las mesas de ayuda los on-site services el nuevo portal que tenemos y demás toda esta pirámide de opciones para atender la parte de servicio al día de hoy en México hace poco tiempo estaba en ya es mucho más robusta pero nosotros desarrollamos esta parte de los programas globales de soporte porque nos lo siguen pidiendo pero si nosotros vemos podemos ofrecer muchas opciones de niveles de servicio pero si nosotros vemos las gráficas las métricas que nosotros tenemos de las fallas todas estas gráficas vienen de las áreas globales de servicio en la planta nosotros tenemos identificado cuáles son los probables servidores y las condiciones bajo las cuales fallan y esta gráfica cuando menos en la planta de Supermicro va disminuyendo van siendo menos no quiero decir que este deje de haber casos de servicio pero honestamente nuestras áreas de servicio por eso no han crecido porque el número de casos incidencias por fallas es mucho menor sin embargo lo seguimos ofreciendo a requerimiento de los clínicos y demás lo seguimos ofreciendo ¿qué niveles? especialmente proyectos de rango medio y rango alto que requieren de ese nivel de servicio lo podemos hacer donde vamos a ver convenientemente un beneficio ambos lados en la parte comercial y en la parte tecnológica en proyectos de rango medio y de rango alto on-site services podemos llegar incluso a la implementación yo particularmente tengo un proyecto con áreas de Pemex en donde ellos me pidieron que toda la implementación la desarrollara la gente o el personal de Supermicron bueno entregamos absolutamente todo o sea la fabricación de los servidores la incorporación del hardware software almacenamiento racks gente para instalar gente para hacer logística absolutamente todos los servicios para México un poco más del detalle del aspecto que podemos y de las opciones que tenemos para hacer este soporte de servicio la tercera es la nueva plataforma donde se da de alta los casos y se da el seguimiento a cada uno de los casos de servicio les decía de las métricas que tenemos y algo así bien importante que nosotros hemos o tenemos en la planta el día de hoy es que ya no es un ejército de gente así construyendo servidores a mano les quiero presentar ¿cuál es la capacidad más pequeña que podemos entrar con un servidor? ¿por qué no me preguntan la capacidad más grande? porque la más pequeña pues es ¿un CPU? ¿un CPU? ¿con 8 cores? no, no, no ya a ver el CPU más pequeño de Intel tiene 4 cores pero las memorias de 8 de 8 gigas ya no existen ya no va a haber inventario dentro de muy poco ¿qué significa? que lo mínimo que puede lo mínimo que puedes colocar a día de hoy en un servidor son 16 gigabatios y bueno es el tamaño que tiene Windows ¿no? si no ni siquiera Windows va a funcionar entonces la configuración mínima es 4 cores de cómputo 16 gigabatios RAM y lo que tú necesitas para tus datos ¿quién? ¿un Skylake? sí, de hecho es el Skylake UPSLiana no son los equivalentes a los E5 son los equivalentes a los E3 KVLake y ahora la nueva generación es KofiLake y en parte en el tema de capacitación como tal no existe un pad de certificación dentro de la marca lo que estamos iniciando con este tema de webinar de la marca de Supermicro así como lo han venido haciendo en Maps con los webinars semanales de todas las marcas que estamos manejando dentro del portafolio lo que podemos ayudar en este tema del pad de certificación es lo que va a suceder en las próximas semanas donde vamos a hablar sobre verticales y sobre soluciones más enfocadas como hoy que empezaron a haber temas de IoT o que empecemos a haber temas de Bingo Radio y ese tipo de cuestiones donde hablemos de densidad y de performance en las casas que podemos entrar con Supermicro es lo que van a ver en los próximos webinars para terminar les voy a dejar ahora para celebrar el 25 aniversario de la planta se hizo un video de dos minutos me voy a tomar la libertad de ponerlo de dos minutos de dos minutos me voy a tomar la libertad de dos minutos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dudas? ¿Algo que los podemos apoyar? En general creo que hemos ido cubriendo las principales dudas durante el trayecto de la presentación. Sí, contamos con el tema de las cartas. En la parte de precios lo que les podemos decir es arrancamos en un precio base, que es el piso. No contamos con un nivel de descuentos adicionales. Lo único que sí es lo que manda es el registro de oportunidad. Entonces nos tienen que mandar la información para el registro. Y ese es el que arrancamos con el precio y la configuración adecuada. Bueno, podemos atender. O sea, esa parte muy particular de refacciones y postventa, preferiría tocar el tema por proyecto. Porque sí, estamos considerando, como les decía, refaccionamiento incluso incluido dentro de cada uno de los servicios. Entonces, ese refaccionamiento en la parte de postventa la entregamos directamente a la planta a través de la garantía extendida. Sí, entonces, cada evento que suceda es como lo vamos a ir atendiendo, pero particularmente cuidamos que en el proyecto, si se establece un SLA muy, muy, muy estrecho, tengamos las partes disponibles localmente para cubrir el delta de tiempo que existe entre que el distribuidor nos hace llegar el componente de la planta de San José a entregarlo localmente. Pero sí, lo podemos revisar así, muy, muy puntual para cada proyecto, pero lo podemos atender sin mayor cuidado. Dónde podemos conocer los sensores disponibles para ayudar. Y lo que puede acercarte es el set de compañías con la que nosotros estamos trabajando para hacer esos sensores. Digo que desarrollamos con Microsoft, desarrollamos con Intel. Pero no es el sensor, sino es la parte del Edge Computing donde hace todo el procesamiento. O sea, el Edge Computing sí es de nosotros, los sensores no. O sea, ya estamos desarrollando con ellos, porque obviamente tenemos que atraparlos. Y de hecho, le estamos colocando inteligencia a esos sensores. No solamente es así, un sensor de temperatura y demás que me dé eso, la temperatura. Las chapas inteligentes. Ahora se van a abrir por biométrica, pero van a ser más allá, más allá que solo eso. Entonces yo, Sergio, te puedo acercarte ahí el nombre de las compañías con las que estamos trabajando, con las que estamos haciendo y conectando la parte de sensores para el team. Sensores de calidad para agua. Sí, ya existen. El sensor, sí, lo repito, el sensor no es de Supermicro, pero sí que estamos desarrollando cosas conjuntamente con ellos. No hay proyecto en México que yo haya participado donde se establezca una discusión por precio. Y especialmente la estrategia, la estrategia comercial global de Supermicro nos permite eso. Por la parte de Maps Supermicro, contamos con el respaldo a través de cartas de sí. Si no la doy, si no la da Supermicro, la podemos negociar con Maps. Todos los productos aquí mencionados los podemos cotizar sin problema a través de Maps. Sí, Ramón, claro que sí. ¿Cuál es el servidor más pequeño? Es un servidor así del tamaño de un Apple TV, pero no es, por favor no nos confundan con cómputo personal. Nosotros hemos desarrollado servidores todo el tiempo y lo único que hemos estado haciendo en los últimos años es cambiarles el factor de forma. O sea, vas a tener un servidor con las capacidades de un servidor con el tamaño de un Apple TV, ¿sí? Pero no por eso va a cambiar mucho el precio. O sea, tienes la eficiencia. Hay quien al día de hoy hace virtualización de oficinas pequeñas en un servidor que te cabe en una bolsa. Son un tema de oficinas remotas. Así es. Entonces, el costo ahí en ese sentido, por esa clase de servidores, no va a variar mucho respecto a un servidor de tamaño de una dinamidad. Porque las capacidades no han cambiado. Al contrario, lo único que ha cambiado es la densidad. Bueno. Pues, muchas gracias a ustedes. Les reitero, Julio Ortiz de Supermicro como Business Development Manager. Y yo soy Oscar Aguanez. Soy el gerente de la división Data Center dentro de Mars. Y los esperamos en las próximas sesiones que vamos a tener. Este webinar lo pueden volver a ver en la parte de Maps University. Y en las próximas sesiones vamos a profundizar más en un tema de casos de uso. Una vez que ya tengas en el portafolio. Pues, gracias por todo. Gracias. Gracias.